¡Muy buenas a todos, carpis! Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traigo una nueva petición para un top, es la petición de Adam Blaze, así que desde aquí te mando un saludo y un abrazo y te dedico a este vídeo, como no. Él me pidió que hablara sobre mis 5 personajes favoritos sobre la saga Dragon Ball, así que sin más, ¡vamos a ello! ¡Comenzamos! En el quinto puesto he situado a Piccolo, y el motivo por el cual me gusta Piccolo es porque empezó siendo un archienemigo de Son Goku para después convertirse en uno más del grupo, en uno más de los guerreros Z, además de esa relación que tenía con Son One. Creo que es un personaje que evolucionó muy bien a lo largo de la serie, además su forma de pelear me gusta mucho. Yo he visto la versión catalana y en esa versión su nombre es Corpetite, que vendría a ser Corazón Pequeño, ¿no? Y ha demostrado que de Corazón Pequeño no tiene nada, así que en el quinto puesto Piccolo. Y en el cuarto puesto he situado a Freezer, el villano insignia de la saga Dragon Ball. Es el responsable de la muerte de los padres de Goku, también es el responsable de la muerte del padre de Vegeta y de parte de su raza. Es un personaje que me gusta muchísimo, hay un guiño en alguna de sus fases al xenomorfo de Alien, pero es un personaje que me gusta en todas sus fases. Esta última dorada quizás es la que menos, pero también me gusta mucho su hermano, pero Freezer es uno de los villanos que más me gustan, aunque no es el único que me gusta y lo vais a ver más adelante en el top. Así que en el puesto número 4, Freezer. En el puesto número 3, otro villano, y es el de Buu. Sé que a mucha gente este villano no le hace mucha gracia, pero es que a mí me gusta muchísimo. Y me gusta en todas sus fases, tanto el gordo como ya el que conocemos como Buu malo. A mí me gusta mucho este personaje por la capacidad que tiene de poder adquirir las habilidades de otros con los que se están enfrentando, absorbiéndolos. Creo que eso es un punto muy bueno y es que esa parte me encantó. Creo que Buu es uno de los mejores villanos bajo mi punto de vista. Sé que Dragon Ball tiene muy buenos villanos, pero yo me quedo con este como el mejor villano de todos. Y no sé, básicamente me gusta por eso, por esa habilidad que tiene de poder obtener las habilidades de quien se ha transformado. En el segundo puesto de este ranking es situado a Goku, el protagonista absoluto de la saga. Pero está en el segundo puesto porque hay un personaje que me gusta mucho más que él, que lo veréis en el puesto número 1. En este caso Goku creo que es un personaje muy noble, muy bueno, pero es un personaje que destaca muchísimo, sobre todo en el tema de las batallas. Donde su personalidad cambia radicalmente a cuando está fuera de ellas. Aún así creo que Goku está más tonto ahora en la nueva serie Super, que por cierto no he visto completa, estoy en ello. Quizás me equivoco y ha cambiado su personalidad en los capítulos que no he visto, pero por lo que he visto me parece que su personalidad es como que se ha vuelto un poquito más tonto de lo que era antes. Pero bueno, Goku es un personaje que siempre me ha gustado, para mí es el centro obviamente de Dragon Ball. Pero hay un personaje que me gusta más y lo vais a ver a continuación en el puesto 1. Y el personaje que más me gusta de toda la saga Dragon Ball es Vegeta. Un personaje que comenzó siendo un villano para ir convirtiéndose en un antihéroe y finalmente acabar siendo uno de los héroes de la serie. Es un personaje que siempre me ha gustado, con bastante mala hostia, bastante frío y que siempre ha sido el rival de Goku. Incluso siendo amigos tienen rivalidad con Goku y esa relación que tienen ellos dos me gusta bastante. Pero he de quejarme un poquito porque por ejemplo en la película de la batalla de los dioses el Vegeta que vi no era el Vegeta que yo había visto en la serie. Era un Vegeta que se había transformado en un ser bastante calzonazos por así decirlo. Y no me gustó mucho ese enfoque que tenía el nuevo Vegeta en la batalla de los dioses que creo que en super ya no lo tiene. Pero en esa película en concreto no me gustó. Al margen de eso, creo que al margen de eso en general es mi personaje favorito como digo. Y me gusta también su evolución. Soy mucho de ver la evolución de los personajes en cada cosa que veo. Y en este caso me pasa como con Piccolo. Solo que mucho mejor que Piccolo, ¿no? Es un villano que pasa a antihéroe y después se convierte en un héroe más. Y es vital para la lucha contra el mal y uniéndose a los guerreros Zeta. Incluso acaba decidiendo irse a vivir a la tierra, ¿no? Así que, en fin, mi personaje favorito de la saga Dragon Ball es Vegeta. Y hasta aquí llegamos hoy. Estos son mis personajes favoritos de la serie Dragon Ball. Me gustaría saber cuáles son los tuyos, así que déjalo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Recuerdo que esto es una opinión personal. No tiene por qué coincidir con la vuestra. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!